bienvenidos a otro vídeo de otra grava bueno hoy nos toca 426 pero vamos a ir divina roba a san vicente gales vale lo dejamos el lunes lo volvemos a rescatar de hoy gracias por los sitios y bueno superando los sitios likes así que vamos a ello cojo y cuando el prestigio 3 que es bueno su oficial del canal porque va muy bien para el 3 subleta vamos a ver vamos a conectar en aquí te conectas o te conecta vamos a ver si os gustaria que hacer un tutorial de cómo jugar 3 subleta o el más repetido en 3 lo tenéis ahí muerto de risa en los comentarios por favor vale y nos vemos ahora sí que sí y subleta adelante pero 3 intro y 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 se está poniendo eh se está poniendo ahora ya está puesto ya está puesto vale vale vamos a hacer aquí un arregloj jeje vale voy a coger mi mano de petition 3 está todo bien, todo correcto bueno esta es la segunda parte de 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 esto de tres subretos eh muchas ganas tía de coger la 446 o sea la 446 ya se veis de que bueno ha entrado con mucha fuerza en digamos en visualaciones y todo esto y es una pasada o sea ya al principio de una rebelda ya me encantó vale es eh es una de las de las unidades que me ha encantado bastante a ver vamos a poner el número era el 1 6 0 10 2 ok ok vengo a bando vale vale pues vamos a ello venga a ver me parece a mi que apaguemos la 426 incluso a ver no no la apaguemos no está bien bueno pues hoy se nos acerca otro trayecto eh de Milanova a a San Vicente de Candés a la continuación de la R2 y luego ya os he dicho que os iba a hacer la R4 vale la R4 eh ya se que llega hasta Manresa pero aquí todavía no lo tenemos Manresa me parece a mi que no luego lo miramos eh y si llega a Manresa pues lo haremos hasta Manresa si llega vale sigamos eh la ruta de Gran Norte a Manresa haremos la R4 vale de momento se puede hacer la R2 que es esta vale la R2 lo estuve viendo en un mapa de Renfe de cercanía de Barcelona y si 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 osea llega no hace lo mismo que yo vale sale de la Strasbourg de Francia va hasta Vilanova vale y y Vilanova no quería dejar mucho vídeo puesto así que cogí y corté ahí y depende de los likes que habéis llegado a ver pues ahí ya estamos ¿no? vale eh se ve que los likes han llegado a incluso a 9 o a 10 no sé la última vez que he visto eran 9 y y me ha sorprendido digo vamos a hacer la primera parte y mañana pues tendremos el directo vale mañana tendremos el directo de la 446 igual la misma ruta solo que saldremos del San Vicente de Candés y iremos hasta un punto de la R4 bueno está muy bien ¿no? o sea me ha gustado mucho el efecto de la 446 incluso las primeras impresiones han molado han molado bastante hay algunas personas que me van a pedir a 335 vale lo tengo apuntado vale y yo creo que vas a hacer un especial con esa locomotora incluso el viernes como es el especial 300 videos de trenero pues me haré pues me haré hacer a un especial guapo vale lo estoy pensando aún y espero que mañana lo tenga ya listo para el viernes o sea listo significa pensado vale en el momento tengo pensado hacer un reto vale pero como es viernes había pensado en Euro Truck pero el reto significaría hacerlo ahí en ese juego me gustaría que dejarais en los comentarios de este video o mañana en directo que me dijerais que podéis hacer de reto vale un reto bueno vosotros me inspiráis bastante más yo me inspiré solo también me inspiraré yo solo pensando que reto podéis hacer y que podíamos hacer en Euro Truck eso de chocarnos con otros no sé qué no eso ya no y y bueno también pues no sé o sea yo iré pensando también en algún reto para para el viernes a ver qué tal mañana bueno mañana tenemos un directo de tres subletos con las 4.46 a las 4 4.45 por ahí empezaríamos incluso antes depende así que bueno no tengo la fija todavía pero ya dejaré la hora fija un día vale y y nada vamos a ver vamos a tener más de caja aunque yo sé que va a 100 no sé que es 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 antes de acabar el vídeo miraremos el mapa a ver si hay más reza yo espero que sí no que esté más presa así haremos la R4 entera pero ya digo o sea mañana tendremos un directo y poco más que decir no sea un directo vale hasta su ahora me dijiste en el vídeo pasado que subiera el vídeo de del juego lo que pasa es que si subimos el vídeo del juego luego a mí se me escuchará menos pero no subimos un poco porque así también tendréis eh el juego que que eso suba no pero venga vamos ahora me gusta subiendo bueno a la acción esto es muy bien eh madre mía cosa es la marca jeje ah oiga de momento los proyectos no no sé nada eh ahora ahora mismo no me queda adaptar mucho los proyectos sino que se van haciendo poco a poco y iremos teniendo más proyectos a no sé que salga más esta tarde o el viernes menos 13 si menos 13 a ver si sale algún proyecto a la luz que se está haciendo algo de momento sabemos de que posiblemente caiga la 447 posiblemente que caiga pero lo sabemos hasta que viajeros al tren no digan algo vale o sea la cuestión es esperar vale esperar y de mucha paciencia que hacer un modelo 3D no es fácil no es fácil es muy complicado es muy complicado bastante complejo y para hacer estas maravillas de cabinas de trenes y de cosas déjate déjate que son muy complicadas yo me acuerdo y siempre lo diré que yo mismo me hice sin práctica ninguna me hice una una cabina de 449 sin estudio de 3D sin nada sin hacer esfuerzo ni nada o sea esfuerzo si que me esforce me vi una foto de una unidad de cabina y resulta que en ese momento yo iba imitando los botones la palanca no se que o sea casi igual que esta pero no me salió igual que esta me salió muy mal si tuviese algunas fotos os las subiré algún día de como hice aquel proyecto en aquella época a ver nos hicimos un grupito entre amigos diciendo vamos a hacer la 449 uno hace los sonidos otro hace la cabina otro hace la malla que era el tren completo y otro hacía pues las ruedas y los boogies resulta que bueno es que ellos se perdió y solo me hice la cabina y nadie me dice nada a no se que hicieron me parece que hicieron la malla por fuera pero un poquito bueno en aquella época era diferente y ahora pues mira la pata con tu breve nos esta haciendo estación de brija con con muy buena de eso vamos a meter más de caña madre mía este trayecto va a ser más corto que el del lunes el lunes duremos una hora y ya vi que a mitad de vídeo ya se me iba a pararlo problemas de de rendimiento o cosas así lo más seguro porque lo más seguro que hay que haya sido eso y pum pero bueno ya sabéis que mi pc a veces no va a jugar los lunes es como yo empieza a faltar la semana y luego ya remunta venga vamos a ir frenando por favor no 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 ya esta no puede ser dijimos en todas las estaciones tengo que haber parado marcarme otro feliz Claro, Kuni Vale, ahora sí que sí Que ya lo voy frenando Vale Vale Vale, o sea, ok Ahora sí Vale Me he pasado pero hemos vuelto a suscitar Tirando marcha atrás Igual que cuando vas en coche Vamos allí, vamos al otro lado Y resulta que Te empotras Una acera o algo Entonces te he echado marcha atrás Bueno, bueno, no pasa nada Ahora vamos a avisar de que hay problemas Señores viajeros Debido a causas técnicas El tiempo de llegada a las estaciones Será superior a la habitual Disculpen las molestias Ah, sí, así No sé si esa megafonía es sacada del bloqueo De una voz de internet De YouTube No sé si está sacada ahí O en la real Bueno, eso Cada uno opina lo que Lo que sabe, ¿no? Pero bueno Yo opino que bueno Yo creo que Esa voz Me parece a mí Que es de lo que no me parece No lo tengo muy previsto Pero A ver Ahí hemos salido El lunes Salimos de ahí ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer Es parar esa estación En esta Y luego ya pues San Luis del Caldés Aquí ya nos paramos Para mañana Dejadlo en un directo Lo dejamos en aquí Sí Sí, porque mañana Como tengo cosas Que hacer por la tarde ¿Vale? Quiero hacer el directo Y llegamos a un punto De 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 AR4 ¿Vale? Y luego se llevan un vídeo normal ¿Vale? De AR4 Pasado pues A no sé que el sábado Si no tengo nada que hacer Entonces sí Hallemos el directo Pero Aún Vamos a dejarlo Como un paréntesis Para el sábado Porque esta semana Me parece que Digo Ya tendré que estar Todo el día fuera Cosa de negocios Vale Vamos a dejarlo Vamos frena 4.46 A no ser favor Gracias A ver A ver A ver Ya viendo las tracciones Que vienen O sea Eh Ya acostumbramos A frenar Da igual donde frenaremos Si no En un punto Tendremos que frenar Vale Vamos a poner otra vista ¿Vale? Así Vamos variando un poco Es que Me ha encantado O sea A mí me encanta Esta vista Me encanta O sea Resulta que Que me encanta No puedo decir nada O sea Me ha encantado La vista esta Tal vez la que está por fuera ¿Vale? Me encanta también Bueno Me encanta todo Vamos a ello Este vídeo Va a ser más corto Que el otro Como tiene que haber planteado Si llegamos a parar En En San Miguel de Candés Me tiene que haber planteado Hacer otra cosa O sea Ví de el lunes Llegando A El Arraz Por ejemplo Luego La siguiente Sería O sea Ví de el lunes O sea Ya Lo que Ya digo ¿No? Vale Vale Y Y Y Y Se va a volar bien, ¿alright? Bueno, aquí detrás tengo la operadora que está también muy que muy bien, vale, o sea, el último detalle es un buen detalle, vale, siempre decís que hay maquinista aquí de atrás, pero si es el revisor, compañeros, siempre que estáis en la parte de atrás si hay el maquinista, no es el maquinista, es el que recomienda para hacer el revisor en la otra rama, a no ser que en medio de las dos tractoras, vale, que están conjuntas, a no ser que hayan también revisores, ahora lo miraremos, ahora lo miraremos, ahora cuando coja y ponga la vista 8, vale, que la vista libre, miraremos entre las dos tractoras a ver si hay un maquinista, que me parece a mí que no tiene que haber, solo tiene que haber la parte delantera y la parte delantera, por mirar, no pasa nada, vale, vamos entrando en la estación de Calella, vale, con que coja todo el tren, ya es suficiente, al menos, vale, vamos a mirar el camino de las dos tractoras, a ver si hay, a ver si hay algún maquinista ahí oculto también, vale, vamos llegando, o sea, no sale todo el tiempo porque el tren es demasiado largo, vale, vamos a mirar, vamos a mirar, hostia, pues sí, hay un maquinista, no te libras, eh, no te libras, hola señor, vamos a echarle una foto el maquinista da la cota 46 osea, esta bien solo queda, bueno, aún no es efectivo pero, esta bien me abro se va se va, se va todo no, se va todo, se va la puerta principal del maquinista no te vayas, 4.46, no te vayas por favor madre mía, corre más que yo corre, 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 se te va madre mía, ya estaba hasta el discurso llorando se me ha dado el otro 4.46 a ver, bueno bueno, ya solo nos queda San Vicente Caldés me parece que si, me parece que si a ver, si ya, San Vicente Caldés vale, vamos a organizar esto osea, para ponerlo en en la guía esta de aquí no, no, vamos a ponerlo más para allí vale, no, tampoco tanto a ver aquí hay un problema vale, aquí vamos a meter en esta guía en esta, la guía 1 luego ya, pues si eso me hice mañana que guía debo coger porque es la primera vez que hago esto vale, yo siempre voy para Tarragona vale, osea, como debe ser vale, pues la vista de pasajeros es la última de verla así nos vamos relajando y vemos las vistas que están muy que muy bien bueno, que os pareció los directos de ayer aunque no muchas vistas de ayer tiene pero lo hice tuve un fail en el Mafia 3 el Mafia 3 es un juego como un antefauto pero de los años 60 y y bueno, ese juego pues si eso no lo subiré tanto pero vamos que es un juego que digamos que es un juego así como de la Mafia porque se llama Mafia pero también por el tema de tener el bueno tener historia tiene historia vale y es que no sé qué decir más nada dejémoslo 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 tampoco quiero comentar el FIFA tampoco vale aunque yo sé que algunos me vieron jugar vale y ahí el Alex que ayer me habló me quiere me quiere retar no sé si qué día me queda retar pero bueno ya lo esperamos aquí impaciente el día que juega FIFA pues cojo y se lo pregunto no o sea mañana mañana tenemos el director del Tresuleta el viernes supuestamente tendremos el reto el vídeo especial 300 de trenero luego el el sábado está en paréntesis aún no sé porque bueno son mucho mucho rollo el sábado y y el domingo pues como siempre está encerrada y no hagamos ningún vídeo o sea el fin de semana cae la temperatura ha picado en toda España bueno aparte de Cataluña que estoy yo aquí ya pero está bueno la cosa bastante chuca para esta semana que queda el fin de semana bien chuca mañana lo confirmo mañana no el viernes se habrá directo el sábado vale o sea ya depende la cosa como esté estaremos o no estaremos vale ya hemos llegado hasta San Vicente Caldés a May vale no sé si la vía 1 es correcta que proside a esta dirección o sea el que viene de Barcelona se mete en la vía 1 no sé si es correcto John San Vicente Caldés aún no he estado en la realidad digamos aunque bueno algún día llegará algún día iré a estaciones a grabar y eso cuando obtenga un permiso especial para esto de momento no lo tengo vale ya no vamos frenando vale apacamos en la key vamos a apacar en la key así que espero que os haya gustado el viaje y y nada Pokémon GO a por ellos madre mía esta la toda la toda la madre mía esta la toda la tan guapa vamos a ver un besito vamos a que ahora mismo pues es de metal bueno pues aquí termina la R2 vale y mañana esta 446 se irá a a la R4 vale mañana en un directo y espero que estéis bien ahora mismo luego mañana veremos la vuelta a la 446 y ya está bueno chicos nos vemos mañana en un directo y espero que habéis disfrutado hasta mañana adiós po y mañana estamos de vuelta en el canal no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.